Hola que tal amigos, les saludo a su amiga Marina Méndez para invitarlos a ver estos pequeños fragmentos de mi show de mi variedad Marina Chotravesti con sus invitadas especiales y recuerden encontrarme en Youtube como Marina Méndez Oficial, míralos y así se ve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta luego, chao. Buenas noches. Gracias.